Me cansé de vivir bueno Lo dejo en la cantina y en el bar Pues de ahora en adelante me voy a juiciar bastante Me tienen que aprovechar Porque esta es la última farra, porque esta es la última farra Yo ya no vuelvo a tomar Esta es la última vez que tomo Porque mañana no va más Porque mantengo escalentado Con el bolsillo pelado Y la mujer me va a dejar Y para colmo de mis males Ya ni la moza me sale Yo me voy a desajuiciar Ahora si me le ajuicio mamacita Jason Jiménez Con el corazón Como en la última botella Tráigame una mujer bella Que me haga sentir feliz Y le dice al cantinero Que si de pronto me bebo No me la dejé seguir Es que ese fue mi problema Que cuando estoy en la beba Yo comienzo es a pedir Se me olvida que soy pobre Y no me importa lo que cobren Yo si la quiero es seguir Esta es la última vez que tomo Porque mañana no va más Porque mantengo escalentado Con el bolsillo pelado Y la mujer me va a dejar Y para colmo de mis males Ya ni la moza me sale Yo me voy a desajuiciar Y para colmo de mis males Ya ni la moza me sale Yo me voy a desajuiciar Yo me voy a despejar Yo me voy a despejar Gracias por ver el video